hola 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 mis amores como estan? como se encuentran? a mi esta miedo me da abrazar los palos si por los gusanos por los gusanos porque me pico y este video es de la sección de fotos que nunca puede faltar en nuestro video y a mi me salen las chichitas y fíjense que estaban tan pocos que tenemos que a la hora no se me pico y yo bichas pongan una en la comunidad bichas miren yo tengo una short manis con la frontal mami ahi los tiene y nada 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 la sección de fotos de Kari wow dice que ella esta modelando ahorita para la revista vieron la revista que me viene a la mente Kari es chico no mira a ver no para que la contraten como que yo he visto la revista para que la contraten para que la contraten si quieren contratar a Kari para modelar ropa para para este para también este para darle publicidad a su negocio y y aqui esta Kari donde esta la chiquilla de la foto ok me puso el filtro se luce vos ese se luce ese traje de baño que andas ese tulito le dio frio pero si dejó todo estará cociendo el cafecito digo yo con la lechita que ahorita salen ahí mira el oreo nos estará cociendo cafecito ahí soñar como la que nos llamó sería que fueron mi hermano y yo después de ver si estáis no doble se conoce con no pero si estáis bien cerrónico ya nos vamos a ir porque somos la steiner now si están chivos otro así pero así como de aquí para acá tenemos vida hija todavía bastante agachate agachate yo a veces no le doy oposición al teléfono no sé qué hacer así como ¿qué? si quieres un disco si quieres más gubernia pero muy fuerte hagamos ese chico quiénes si quieres más gubernia una pita de chico mira esa cómo salgo mira mi cara si quieres videos si me has venido si me has venido si me has venido esta va esta va de portada esta va de portada de que el titulo es? pura prepago que va a salir que significa prepago no se, fíjate que no, no, aquí en el salvador les dicen a las mesas que me dicen por que no tienen activos yo no se por que me dicen asi quiero a ver por que es que este yo vivo de la Yerimua yo vivo en vivo de que el titulo de preisos prepago que se venden con los con los NAR con los poderosos ah eso es un prepago pues hay muchos prepagos miren ayer ¿saben que por que? por que no son prepagos? porque lo que nunca se regalan no se venden ayer en ayer en en la cabalgata había muchas mujeres con unos viejitos y no eran sus papas esta es el grado de la calle yo lo he tomado en la fíjate que la monta te acordas que a la Karina en unos videos le hacían al monton de llantas nada que ver ahora ya no se le hacen ya la dieta hermano la dieta la dieta esta es el grado de la si por que cuando te adelgazas también se te va el culito y las chiches no? no pero yo digo que cuando uno rebaja que vos se te va el culito también si el culito que tenia? y las chiches son de braza y no quiere que le regalen las chiches vos puedes hacer así como en ese palito así como recostar así que le dejan ángulos a las mangas porque ella no se le vea ángulos en la ahí me tomaron unas cosas a mi cuando salí de Canigatán allá me he tomado oye las motos y a la hora que nos vayamos para Valerone vaya vaya a reunir son así como para una niña todas unas cuatro y no hay todos cantones uno todos rompricientes yo quisiera verme yo no tengo cuatro donde yo era pequeña vos eras morena pero vos eras bien morenita y no la teoría de de África vayan a tomar las botas a la bala donde las tomamos ahi todo lo que se prepara donde se las va a tomar miren ahí esta lindo humo ve gente esta haciendo no esta como así no pasa algo de basura voy a tomar un poco de aquí mira ahí le vas a notar la diferencia este es como más natural de Álvaro miren como se ve el santo como se ve se ve la diferencia miren miren el iPhone esta dice la madre que anda frío no vas a encontrar ay que pasó ve yo no veo yo no tho pero no se te va para acá así como que no me doy cuenta y la gente que yo cuando engordo aquí se me hace con bonitos ajá voy a comer la calle es súper mal en alguna me gusta esto es todo volado es una quícala vamos a recoger lo de los globos me gustaba la dinámica estuvieron bien divertidas no podemos hacer dinámica no, no, no aquí que no porque incluso aquí no voltee la rodilla miren la basura de su respectivo lugar algunos que andan por afuera me encanta aquí te imaginabas poner una hamaca aquí y arriba de esta piscina quedara super chivo cujo chivo 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 casi no hay internet para hacer un tic Hoy nos fuimos a ver nuestra piscina. Allá vamos a verla. ¿Sabes dónde podemos hacer ese pico? Allá en la entrada. Dice a ver la señal. Hoy grabamos aquí porque nosotros siempre que venimos solo grabamos allá arriba. Sí. Hoy grabamos aquí. Y hoy grabamos aquí. Cabal, cabal, cabal. Nuestra piscina de la Cari. Allá mira, hasta aquí el ponado te digo cómo se ve. ¿Ves? ¿Ves? Pero ahí está vivo. Ahí no las he metido acá. Ah, mira ahí está. Hasta luego. Hasta luego. Bye.